El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, realizó cambios en su gabinete a 11 meses de que concluya su administración, debido a las renuncias de Rosa Isela Rodríguez, que dejó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y de Julián Andrade, quien abandonó la coordinación de comunicación social del gobierno capitalino. Sus lugares fueron tomados por Evangelina Hernández y Zarife Maza de forma respectiva. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.